El luchador más influyente de las actuales estrellas en el negocio de la lucha libre es definitivamente John Michaels. La mayoría de los talentos que trabajan para la WWE crecieron viendo a Michaels en los años 90 y estudiaron su trabajo en la década del 2000, cuando empezaron a iniciar sus carreras en el negocio. Casi cualquier entrevista que presente a un luchador activo entre los 20 años o principios de los 30 verá que nombran a Michaels como una influencia. Las luchas de Michaels fueron diferentes a todas las demás que hubieron antes que él. Son una combinación de arte narrativo, movimientos atléticos impresionantes y también un buen físico de John Michaels. Pero si quizás hablamos de los compañeros con los cuales él tuvo que compartir camarín y luchas en el ring, quizás no puedan hablar tan bien de él como creemos. Por más que sea querido por muchos, también existen luchadores para el top de hoy. Es por eso que hoy te presento 5 luchadores que odian a John Michaels. Número 5. La Roca. El drama entre John Michaels y La Roca se remonta a los años 90. John Michaels era la estrella principal en la WWE cuando La Roca se unió a la empresa. Como documenta la historia, La Roca luchó inmensamente desde el principio con un horrible personaje de Babyface que hacía que los sabucheos le llovieran cada noche. Esto hacía que John Michaels se sintiera feliz, ya que la gente no quería para nada a La Roca. Todo este odio de Michaels hacia La Roca ocurrió porque John Michaels se sentía amenazado por el potencial de La Roca para convertirse en una futura estrella. Y Michaels no halló nada mejor que tratar de enterrarlo detrás del escenario. ¿De qué manera? Hablando con Vince McMahon, diciéndole que La Roca no merecía ningún empuje. Resulta que en enero del año 2018, Dave Meltzer estuvo en el podcast de Chris Jericho y contó detalles sobre este acontecimiento. Dave Meltzer contó que John Michaels ocupaba su estatus en la empresa para hundir a La Roca. Dave también contó que en un momento John Michaels le pidió a Vince que hiciera una lucha de Bret Hart contra La Roca, en donde Bret Hart prácticamente hundiera La Roca y le terminara ganando con un Sharpshooter. Resulta que cuando Vince dijo sí a esta idea, el mismísimo Bret Hart dijo que no y se negó a hacer esto, diciendo que el joven Dwight tenía talento y que él no era nadie para hundirlo de esa manera. Esto enojó profundamente al Chico Rompecorazones y también a Triple H, ya que tanto Michaels como Triple H se sentían amenazados con perder popularidad en la empresa. Pero las vueltas de la vida siempre hacen que todo lo que uno deseó se devuelva. Resulta que el año 2000, cuando La Roca estaba en la cúspide de la empresa y era el luchador número uno, se le dijo que tenía que protagonizar un main event con John Michaels, a lo cual La Roca se negó y dijo que él no quería trabajar con John Michaels. Si bien esta era una lucha de ensueño para cualquier fanático, nunca cedió, debido a que La Roca nunca quiso trabajar con John Michaels. Scott Steiner no es alguien que se abstenga de compartir su opinión. La hostilidad entre Steiner y John Michaels también se remonta a principios de los años 90. Tanto Scott como Rick Steiner llevaron el grupo de los Steiner Brothers a la WWE y aparentemente tuvieron una relación negativa con John Michaels. Resulta que el año 1994, Steiner ya había tenido algunas discusiones con John Michaels y ese mismo año se iría de WWE y llegaría a la extinta ECW. Fue ahí en donde Scott Steiner lanzó fuertes palabras a John Michaels en promos realizadas durante su estadía en ECW. Fueron promos bastante duras en donde Steiner no se contuvo nada. Años más tarde, Scott Steiner volvió a trabajar en la WWE y fracasó debido a una mala pelea que tuvo en camarines con el mejor amigo de John Michaels, nada más y nada menos que Triple H. Scott Steiner seguiría el año 2001 y regresaría a la WWE un año más tarde y fue definitivamente este regreso el cual empeoró todo, ya que John Michaels, Triple H y Rick Flair fueron los objetivos más grandes de Scott Steiner en las entrevistas y a los cuales más fuerte les disparó. Scott Steiner afirma que los tres eran traicioneros que intentaron enterrarlo junto con otros luchadores de la compañía. Scott Steiner dice que odia a estos tres personajes, pero de ellos no ha hablado tanto como lo ha hecho de John Michaels. Quizás esta sea una de las grandes razones por las cuales Scott Steiner aún no ha entrado al salón de la fama. Número 3. Shane Douglas. Uno de los enemigos más directos de John Michaels ha sido la leyenda de ECW Shane Douglas. La carrera de la WWE de Douglas fracasó después del terrible personaje de Dean Douglas. Vince McMahon creía en Shane lo suficientemente para darle el tiempo suficiente en televisión al personaje, pero lamentablemente Shane Douglas no pudo conectarse con el público. Douglas, sin embargo, tenía enemigos más grandes que McMahon cuando se trataba de su carrera en la WWE. Resulta que John Michaels y otros miembros del clique ocuparon a Douglas como alguien de quien se burlaron constantemente. Fueron muchos segmentos sobre el ring en donde hacían bromas, algunas veces un poco humillantes sobre Shane Douglas. Corría el 22 de octubre del año 1995 y John Michaels debía enfrentarse a Douglas en el evento Pague por Ver In Your House 4 por el título intercontinental. Resulta que John Michaels no se presentaría a luchar ese día debido a que un día antes había sido golpeado en un bar por marinos, luego de que Michaels golpeara a una mujer. La solución que tuvo Vince fue darle el título por incomparecencia a Douglas, por lo cual fue el ganador del título intercontinental aquella noche. Los rumores dicen que Michaels estaba viendo el evento, y muy enojado llamó a Triple H para que le dijera a Vince McMahon que cambiara esta decisión. Resulta que en esa misma noche se anunció otro combate por el título intercontinental entre Dean Douglas y Reisor Ramón, lo cual Dean Douglas lo terminaría perdiendo esa misma noche contra otro de los amigos de John Michaels. Dean Douglas afirma que Michaels hizo todo lo posible para sabotear esa lucha y también lo hizo para sabotear su carrera. Las malas palabras de Douglas para el chico rompecorazones no se han detenido, ya que aún le sigue disparando a Michaels en las entrevistas hasta el día de hoy. Número 2. Shane Helms, el huracán. Shane Helms es uno de los pocos luchadores que han tenido problemas con John Michaels desde el año 2012 en adelante. La mayoría de los grandes problemas con Michaels se produjeron en los años 90, cuando estaba lidiando con sus problemas de adicción. Las historias compartidas por los luchadores de la WWE afirman que John Michaels era una persona mucho mejor para su regreso entre el 2002 y el año 2010. Fue en esos años en los que se abuenó con el Undertaker y también lo hizo con el mismísimo Bret Hart. Sin embargo, Shane Helms se opuso a la forma que tomó Michaels en backstage mientras interactuaba con otros luchadores. Según el huracán, Michaels intentó hundir a múltiples luchadores, incluidos él y Mr. Kennedy. Años más tarde, a Michaels lo atacaría Shane Helms en muchas entrevistas y podcasts. Helms respalda sus afirmaciones de hoy cada vez que puede y acusa de que Michaels tiene mucha influencia en Vince McMahon al igual que Triple H. Helms también entiende que muchas personas aman a Michaels y él dijo que no busca que lo odien, pero que simplemente está contando la verdad de lo que él vivió. Dijo que si hablaran con Mr. Kennedy también les contaría la misma historia. Número 1. Hulk Hogan El infame partido de SummerSlam del año 2005 entre Hulk Hogan y Shawn Michaels demostró que los dos no se llevaban bien. Resulta que en esa lucha Shawn Michaels sobrevendió los movimientos que Hogan le ejecutaba a él y esa lucha es vista como un momento humorístico de todos los tiempos en la historia de la lucha libre actual. debido a que Shawn Michaels hizo ridiculizar a Hulk Hogan en pleno ring. Esa lucha hizo estallar en odio a Hulk Hogan en camarines de aquel evento y buscó por todos los pasillos a Vince McMahon para reclamarle. Pero si te estás preguntando por qué Shawn Michaels hizo eso, ¿cuál fue el problema de fondo de sobrevender los movimientos de Hogan y ridiculizarlo en medio del ring? Todo comenzó porque Shawn Michaels quería que su feudo con Hogan fueran dos luchas en eventos pague por ver y que la lucha de SummerSlam la ganara Hogan y la otra la ganara Michaels. Resulta que a todo esto Hogan se negó a eso y dijo que si WWE quería eso, le tenían que aumentar el pago. WWE se negó rotundamente a esto, por lo cual acordaron solo una lucha y fue la que ya todos conocemos, en SummerSlam del año 2005. Esto hizo enojar a Shawn Michaels, ya que no quería perder esa lucha y menos quería hacer ver a Hulk Hogan como el superhéroe de siempre. Por lo cual, esta fue la verdadera razón por la cual él sobrevendió a los movimientos. Hogan, luego de esa lucha, reaccionó negativamente en todas las entrevistas posteriores cuando se le preguntó por esa lucha. También, Hulk Hogan explicó que era justo que él ganara ya que él se considera una estrella mucho más grande que Shawn Michaels y él sintió que en esa lucha el chico rompecorazones no lo respetó. Desde ese día, esa relación quedó quebrada y Hogan en un podcast nombró a Michaels como un luchador al cual él saluda pero que no lo considera un amigo, debido a varios problemas del pasado. De seguro, este problema debe estar incluido ahí. Recuerda comentarme qué luchador te gustaría ver en este top de 5 luchadores que odian A. Y muchas gracias a todas las personas que me recomendaron a Shawn Michaels. También recuerda seguirme en mi Instagram en donde siempre estoy compartiendo noticias relacionadas a la lucha libre y me mantengo en el canal. Gracias. 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 Gracias.